¿Y en general qué le pasa a Herrera con los Clásicos? Porque evidentemente había algo ahí. No, la verdad es que no sé. Me ha tocado hacer goles desde inferiores. Siempre me ha tocado hacer goles en Clásicos. Le había hecho tres goles en un partido. ¿Tres goles de lupa? Sí, en Quinta le ganamos 4 a 2 e hice tres goles. Después hice en séptima en octava. En séptima hice dos en un partido, en octava hice otro. Ya son seis. Y después jugando para San Lorenzo me tocó hacerle gol a Newells. En Gimnasia también me tocó hacerle gol. No, ya tenía. Es una camiseta que me ha tocado hacerle gol. Sí, hice varios goles. Y bueno, terminar con esto, como yo dije en la entrevista, no es de todos los días. Hice un gol en Clásico a los 33, 34, 35 años. No es para cualquiera. No. Me siento un agradecido y feliz por eso. Y bueno, casi termino haciendo en el último Clásico también un gol que aguerra y me tapa una pelota impresionante. No. 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 No.